28 de enero, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2 La ONU designó este día para tomar decisiones en beneficios del cuidado ambiental. El objetivo es crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre la disminución de gases de efecto invernadero, como por ejemplo, mejorar el manejo de fuentes de energía renovables, el cambio a combustibles más limpios, eficiencia de los procesos de combustión y modificar las tendencias de consumo. Por este motivo, es importante sensibilizar a los habitantes de nuestro planeta sobre el cambio climático y los impactos ambientales que éste ocasiona.